Las copas Hoy te quieren divertir Con tus amigos seguro vas a tomar Y si es la vida pronto se terminará Sin duda alguna nada me voy a llevar Pasan los días y en la misma situación Se enfermará tu mente y tu corazón Dentro de un tiempo solo te convertirás En un adicto e invisible tomador Como una vaga envenenada Como una vaga envenenada Hacia la copa de licor Ella destruirá tu cuerpo Ella destruirá tu hogar Y tu relación con Dios Como una vaga envenenada Como una vaga envenenada Hacia la copa de licor Terminará solo en las calles Y tu destino final Será la muerte o la prisión Cuántos hombres ahora he visto Hundidos en el pecado Hundidos en el licor Los que tuvieron familia Los que sirvieron a Cristo Ahora solo tienen llanto Su finito recepción Querido amigo Yo te quiero aconsejar Un buen consejo Quizá no yo te quiero dar No tomes pino Para una diversión O es enemigo Del hombre sérico La vida es buena Cuando se aprende a vivir Siste un Dios Que te puede hacer feliz Él nunca ve Tus defectos Ni maldad Su nombre es Cristo Y te puede transformar Como una vaga envenenada Como una vaga envenenada Hacia la copa de licor Ella destruirá tu cuerpo Ella destruirá tu hogar Y tu relación con Dios Como una vaga envenenada Como una vaga envenenada Hacer la copa de licor Terminará solo en las calles Y tu destino final Será la muerte o la prisión Hacer la copa de licor O sea... Así Como el agua del río Que corre y corre y no deja de correr Así Como se van los días, se van los años Dejando experiencias para recordar Así Como la primavera con tanta belleza Tiene que pasar Así Se va marchitando toda la belleza Y todas las fuerzas de la juventud Bella juventud Tienes que marchar Dios al hombre ha perdonado Pero el tiempo ya está dado Y este no perdona nada Bella juventud ¿Cómo he de olvidar Aquel hermoso momento Cuando me entregue con llanto A los brazos del Señor ¿Cómo he de olvidar? Estás oyendo Lo que estoy diciendo Te interesa oír No Dejes ir los días Que tal vez mañana Los desearás No Veas las cosas bonitas Como inalcanzables Tú eres capaz Si Les diré Benza a Cristo Y luchas con frecuencia Recompensa un día Seguro tendrás Bella juventud Tienes que marchar Dios al hombre ha perdonado Pero el tiempo ya está dado Y este no perdona nada Bella juventud Bella juventud ¿Cómo he de olvidar? Aquel hermoso momento Cuando me entregue con llanto A los brazos del Señor Aquel hermoso momento Y ahora vivo contento Sirviéndole a mi Señor ¡Suscríbete! 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 Como un agradecimiento Yo quiero cantarte Una canción que ha nacido De aquí De mi corazón El tiempo que ya se ha ido Nunca podrá regresar Pero los recuerdos Quedan Y estos nunca se van No encuentro la forma de pagar Todos tus favores Todos tus favores Mamá Sé que a veces me he hurtado mal Pero me has sabido Perdón, perdona Perdón, perdona Forma de pagarte Nunca habrá Madre, solo hay una Y no hay más Con mis cualidades Con mis cualidades Me he amar Y con mis defectos Mucho más Madre Como un humilde regalo Hoy te dedico Esta humilde canción A veces en la alegría Y a veces en el dolor Entre llantos y sonrisas Siempre me distes tu amor Déjame decirte ahora A través de esta canción Eres la madre más bella Que a un hijo Dios le dio No encuentro No encuentro la forma de pagar Todos tus favores Mamá Sé que a veces me he hurtado mal Pero me has sabido Perdón, perdona Por no de pagarte Nunca habrá Madre, solo hay una Y no hay más Con mis cualidades Me he amar Y con mis defectos Mucho más La irá La irá La irá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está llorando de que no es fácil aceptar la realidad Que lo que es polvo ciertamente al polvo vuelve Tú me dirás, tú me dirás, fue su destino Que muriera en la cantina de un disparo Tú me dirás, tú me dirás, fue su destino Y yo te digo que fueron sus caprichos Porque hay caminos que al hombre parecen rectos Pero su fin es camino de muerte Escúchame, escúchame Tú que estás vivo No está de extraño, no está de extraño Que el hombre muera No es lo mismo buscar la muerte como que llegue Y el plan de ambicios Allá en la calle, muerte cosecha Tú me dirás, tú me dirás, fue su destino Que muriera en la cantina de un disparo Tú me dirás, tú me dirás, fue su destino Y yo te digo que fueron sus caprichos Porque hay caminos que al hombre parecen rectos Pero su fin es camino de muerte Pero su fin es camino de muerte Cuando llegue mañana No sé dónde estaré Si estaré siempre vivo O si me marcharé Porque aunque no me guste Y no quiero aceptar Soy hecho de la tierra Y a ella volveré Si hay mañana para el hombre Solamente Dios lo sabe No puedo garantizar No puedo garantizar Lo que mañana haré El hombre tiene un principio Y también tiene un final Y aunque sabe dónde nacer Y aunque sabe cuándo nacer Y aunque sabe cuándo nacer Nunca cuándo morirá No puedo garantizar No puedo garantizar Surpresa Los días del hombre son Nace por la mañana Y en la tarde no está Y después de la muerte Hay un nuevo empezar Una vida de gozo O un eterno llorar Si hay mañana para el hombre Solamente Dios los sabe No puedo garantizar Lo que mañana haré El hombre tiene un principio Y también tiene un final Y aunque sabe dónde nace Y aunque sabe cuándo nace Nunca cuándo morirá No puedo garantizar Y aunque sabe cuándo morirá Tirado entre la basura, un día me encontraste tú Estando en la oscuridad, a mis ojos diste luz Los años iban pasando, y yo vivía muy feliz Hasta que por mi descuido, al basurero volví Estoy confundido, y no sé qué hacer Si no vas conmigo, no sé dónde iré Estoy en pecado, ayer te fallé Si no me perdonas, sé que moriré Dame Señor, dame una oportunidad Para el mundo demostrar, que lo de ayer fue un error Dame Señor, dame otra oportunidad Yo no me quiero quedar, el día que tú regreses al mundo Estoy confundido, y no sé qué hacer Si no vas conmigo, no sé dónde iré Estoy en pecado, ayer te fallé Si no me perdonas, sé que moriré Dame Señor, dame una oportunidad Para el mundo demostrar, que lo de ayer fue un error Dame Señor, dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Yo no me quiero quedar, el día que tú regreses al mundo Yo no me quiero quedar, el día que tú regreses al mundo Alguien pregunto a un niño ¿Quién te enseño a sonreír? Es tan linda tu sonrisa, como la voz de tus labios Tan sincera tu mirada, como la del Dios eterno Con una sonrisa me haces sonreír Con una palabra me haces llorar Con una mirada demuestras la paz La paz La paz que yo nunca he podido encontrar Con una sonrisa me haces sonreír Con una palabra me haces llorar Con una mirada demuestras la paz La paz La paz que yo nunca he podido encontrar Son dos cosas diferentes Que no puedo comparar La sonrisa me haces sonreír La sonrisa me haces sonreír La sonrisa me haces sonreír Y el llanto de un criminal El niño sonríe La sonrisa me haces sonreír De felicidad Y el criminal llora Por falta de paz La sonrisa me haces sonreír Con una sonrisa me haces sonreír Con una sonrisa me haces sonreír Con una palabra me haces llorar Con una sonrisa me haces sonreír La paz que yo nunca he podido encontrar Con una sonrisa me haces sonreír Con una palabra me haces llorar Con una mirada demuestras la paz La paz que yo nunca he podido encontrar Son dos cosas diferentes Que no puedo comparar La sonrisa de un niño Y el llanto de un criminal El niño sonríe De felicidad Y el criminal llora Por falta de paz La paz de aquel niño Puedes tener tú Se humillado vienes A Cristo Jesús Música Música Lo que yo voy a contar Marles es algo real que ha pasado A la una de la mañana Se recibió una llamada Era José Antonio Ruiz Que a su familia llamaba Salimos de Olanchito Íbamos rumbo a Tocoa Pero a mitad del camino Nos ocurrió un accidente Nos ocurrió un accidente Los muchachos del redil Casi perdieron la vida Casi perdieron la vida Nunca vamos a olvidar Aquellos gritos de angustia Cuando muy desesperados A Dios pedíamos ayuda Es un momento difícil Que a nadie le desearía Yo nunca voy a olvidar Aquel día 5 de marzo Del año 2006 Nos despedimos sonriendo Sin darnos cuenta que al rato Terminaríamos llorando Otro día por la mañana Nadie podía creerlo Al ver el carro volcado Muchos decían No es posible Esto era para quedar Música Dios reservó nuestras vidas Para seguirle sirviendo Música Vivimos para anunciar El evangelio sagrado Y si la muerte nos llega Música Que nos sorprenda Cantando De la experiencia vivida Solo la historia Ha quedado Uno sabe donde nace Pero nunca donde muere Por eso es muy necesario Que el hombre Este preparado Música 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 A los Estados Unidos muchos se quieren marchar En busca de un buen trabajo para poder superar Muchos ya van de camino Quien sabe regresarán Por el amor al dinero muchos arriesgan su vida Dejan su esposa y sus hijos y hasta de Dios olvidan No saben que con el tiempo Pueden perder su familia Yo conozco a un paisano que se fue pa'l otro lado Hace poco regresó con dinero y con buen carro La sorpresa que llevó tu esposa se había marchado Yo no me opongo señores, solo les quiero advertir El dinero no lo es todo, es un medio de vivir No podrás comprarte una casa Pero jamás un hogar Por el amor al dinero muchos arriesgan su vida Dejan su esposa y sus hijos y hasta de Dios se olvidan No saben que con el tiempo Pueden perder su familia Estoy agradecido Por las cosas que tú has hecho conmigo Por las cosas que tú has hecho conmigo Por haberme encomendado y llevar El mensaje de la paz que tú has No habrá nada ni nadie para hacer Pero a ti estoy complacido así tomarme Y es por eso que te quiero decir Con todo mi corazón Con todo mi corazón Estoy agradecido Señor Por las cosas que tú has hecho conmigo Por haberme encomendado y llevar El mensaje de la paz El mensaje de la paz Y es por eso que tú has hecho conmigo Por haberme encomendado y llevar Por haberme encomendado y llevar El mensaje a la humanidad Música Cuando voy por el campo y la ciudad A la gente quiero hablarle de tu amor Y decirles Decirles como tú me has salvado Y también como tú me has cambiado Música Soy yo quien pude cambiar Pues el hombre nada hace por su vida Música Esto es lo que le digo a la gente Porque yo estoy agradecido Música Estoy agradecido Señor Música Las cosas que tú has hecho conmigo Música Por haberme encomendado y llevar Música El mensaje a la humanidad Música Estoy agradecido Señor Música Por las cosas que tú has hecho conmigo Música Por haberme encomendado y llevar El mensaje a la humanidad 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 Música Música ¡Suscríbete! Y es el llanto de un pequeño que ha acabado de nacer Dios me ha dado un nuevo hijo y lo llamaré Manuel Él está llorando a gritos, yo estoy llorando en silencio Él llora porque tiene hambre y yo porque estoy contento Una vez más no lo pude ocultar Y una lágrima rodó por mis mejillas Gracias Señor por la dicha que me das Por darle un nuevo hijo a mi esposa querida Una vez más no lo pude ocultar Y en mi garganta se quedaron las palabras Nació un hermano, un amigo, un compañero Un lindo hijo convertido en mi heredero Dame Señor las fuerzas para contigo Siendo el ejemplo de mis hijos tan queridos Señor yo quiero cada día imitarte a ti Porque deseo que separes tanto a mí Padre y amigo para mi hijo quiero ser Un buen espejo, un buen espejo con palabras y actitudes Un conserjero con rigor y con amor Un compañero de confianza en su camino Dame Señor las fuerzas para continuar Siendo el ejemplo de mis hijos tan queridos Un conserjero con amor y con rigor Un compañero de confianza en su camino Un compañero de confianza en su camino Un compañero de confianza en su camino Los ojos del hombre solo ven el mal Que otro ser humano pueda practicar Y como juez que juzga, criticando está Sin darle un vistazo a su realidad ¿Por qué será que las cosas buenas en el ser humano A veces no se ven, pues el egoísmo que llevamos dentro No nos deja ver, y siempre soy yo El hombre perfecto convertido en juez ¿Por qué será que las cosas buenas en el ser humano A veces no se ven, y criticando fuerte al que está a nuestro lado Ahora puedo ver, que cuando hay defectos Aunque sean pocos, hasta un ciego ve ¡Gracias! Cristo dice al hombre ¿Cómo puedes tú, sacar de tu hermano, la paja que está? Si dentro de tu ojo, una vida está Sácala primero, y podrás ayudarte ¿Por qué será que las cosas buenas en el ser humano A veces no se ven, a veces no se ven, pues el egoísmo que llevamos dentro No nos deja ver, y siempre soy yo El hombre perfecto, el hombre perfecto convertido en juez ¿Por qué será que las cosas buenas en el ser humano A veces no se ven, y criticando fuerte al que está a nuestro lado Ahora puedo ver, que cuando hay defectos Aunque sean pocos, hasta un ciego ve ¡Gracias! 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 Cuando yo te conocí, asistías a la iglesia Más vino el devorador, y te presentó una hembra Una muchacha bonita, mirada provocadora Te convenció con sus ojos, te convertiste en su presa ¡Ay qué lástima, ay qué lástima, ay qué lástima me da! De aquellos seis pequeñitos, que ya se les fue papá ¡Ay qué lástima, ay qué lástima, ay qué lástima me da! Que por una aventurita, solo te van a dejar Y cuando ya estés viejito, con el saquito en la espalda Vas a buscar a tus hijos, para pedirle esposada Recordarás a la joven, que te quitó tu dinero La que destruyó tu hogar, y que te dejó en la calle ¡Ay qué lástima, ay qué lástima, ay qué lástima me da! De aquellos seis pequeñitos, que ya se les fue papá ¡Ay qué lástima, ay qué lástima, ay qué lástima me da! Que por una aventurita, solo te dejaron ya Solo te dejaron ya Solo te dejaron ya Solo te dejaron ya A las doce de la noche Le daban una razón, que su hijo había muerto En el fondo de un salón Que le habían impactado, un disparo al corazón Pero qué culpa tiene el padre por sus hijos ¿Cuál es la pena porque tenga que pagar? Mientras los padres bien tranquilos en sus casas Los hijos siempre van haciendo la maldad Para que escuches hoy mi canto, te aconsejo Destruye al niño en el camino de Jehová Y cuando él crezca te verá como un espejo Ni tras las recas, ni en la tumba lo verás Al llegar donde se hallaba Su padre se convirtió Su padre se convirtió La culpa la tuve yo Pero qué culpa tiene el padre por sus hijos Cuál es la pena porque tenga que pagar Mientras los padres bien tranquilos en sus casas Los hijos siempre van haciendo la maldad Padre que escuches hoy mi canto, te aconsejo Destruye al niño en el camino de Jehová Y cuando él crezca, te aconsejo Y cuando él crezca te verá como un espejo Y tras las recas, ni en la tumba lo verás La muerte te está esperando En la vuelta de la espina Y aunque no te han dicho cuándo Tienes pendiente la cita Y cuando menos lo creas Te pueden estar velando Alguien dijo por ahí La muerte es el fin del mundo Otros dicen muerto el perro También se acaba la rabia Es cierto que el cuerpo muere Pero el alma es eterna Hay quien disfruta la vida Gozando de cosas vanas Y dice cuando uno muere Entonces todo se acaba De todo lo que hace el hombre Un día dará su cuenta La muerte viene por ti Y esto es inevitable Hebreos capítulo 9 Y su verso 27 Dios estableció la muerte Un juicio para los hombres Hacer Un juicio para los hombres No te canso Y esto es inevitable Por ti Eran muy felices, nada les faltaba Tenían dos hijos y un hermoso hogar La gente admiraba su forma de actuar La catalogaron pareja y real Hasta que un día la tentación tocó las puertas de su corazón Y a la calle un día él marchó y en otra cama durmió Hasta que un día la tentación tocó las puertas de su corazón Y a la calle un día él marchó y en otra cama durmió Música 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 Porque la paga del pecado es muerte Música 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 Eran muy felices Música 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 Antes Dios se presentaron dos seres humanos Y no creiéndose santo que el otro un pagano El que se creía santo decía Señor Ahora es venido a dártelo Música 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 Pero ante Dios no se había humillado, el otro demostraba ser pecador Pero pedía perdón ante su señor Porque hay cosas que son y no parecen, y hay cosas que parecen y no son Porque hay cosas que son y no parecen, y hay cosas que parecen y no son Las apariencias en gane Quince años que se fueron Quince años que dejaron marcada tu niñez La muñeca de niña Con la que ayer jugabas, guardada se quedó Un nuevo amanecer En tu vida comienza Señorita, y ahora lucharás por tu bien Proponiéndote metas Que un día podrás lograrlas Si decides primero servirle a nuestro Dios Proponiéndote metas Que un día podrás lograrlas Si decides primero servirle a nuestro Dios Linda quinceañera Que Dios te bendiga La sabiduría Y el temor de Dios Y el temor de Dios Vivan siempre en ti Linda quinceañera Que Dios te bendiga Y que nunca dejes De servirle a aquel Que te dio la vida Quince años que se fueron Quince años que dejaron Marjada tu niñez La muñeca de niña Con la que ayer jugabas, guardada se quedó Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer En tu vida comienza Señorita, y ahora lucharás por tu bien Proponiéndote metas Proponiéndote metas Que un día podrás lograrlas Si decides primero servirle a nuestro Dios Linda quinceañera Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga La sabiduría Y el temor de Dios Vivan siempre en ti Linda quinceañera Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que nunca dejes De servirle a aquel Que te dio la vida Te dio la vida Te dio la vida Que Dios te bendiga 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 Música Me han contado tantas cosas Que me hablan muy bien de él Que nació en un barrio humilde Y con los pobres creció Que cuando ya fue un adulto En Galilea predicó Que se subía a los barcos Hablar del reino de Dios Al escuchar estas cosas Solo me pongo a pensar Dichosos aquellos ojos Que le pudieron mirar Música Al escuchar estas cosas Solo me pongo a pensar Benditos aquellos niños A quien él pudo abrazar Música Dicen que un día de repente Música Él se tuvo que marchar Música Pero a los suyos les dijo Música Que un día iba a regresar Música Mi mayor experiencia será Música El poder a Jesús Contemplar Que mis ojos me puedan mirar Y sus manos me puedan tocar El ángel preguntar El ángel preguntar El ángel preguntó a Juan Y esta multitud de estira de ropas blancas Quienes son y de donde han venido Juan respondió Y los salvo El ángel respondió Ellos son los que han lavado sus ropas Y las han emblanquecido Y las han emblanquecido En la sangre del cordero Aleluya Mi mayor experiencia será El poder a Jesús contemplar Que mis ojos le puedan mirar Y sus manos me puedan tocar Y sus manos me puedan tocar Mi mayor experiencia será El poder a Jesús contemplar Que mis ojos le puedan mirar Y sus manos me puedan tocar Y sus manos me van a tocar Y sus manos me van a tocar Y sus manos me van a tocar ¡Dices! Ya no puedo más Tengo que dejar Este camino a la mitad No, no de grito allá No puedo jugar con él Yo hice un pacto ayer De servirle a él y de no fallar Pero cuando no esperé Yo fallé ante él, que culpable soy Cuando no esperé Yo fallé ante él, que culpable soy Pero no hay humano que sea perfecto Cristo así lo dijo y tuvo razón Lo que no se ve, lo vamos por dentro Y nuestros errores desperdonarán No hay ni un ser humano que sea perfecto Cristo así lo dijo y tuvo razón Lo que no se ve, lo llevamos por dentro Y nuestros errores desperdonarán No, no te mortifiques Deja que te explique, ya lo entenderás Tú y yo aquí somos Una carta leída Ante la sociedad Y para que al cielo entremos Necesarios pensamos La adversidad La adversidad Ven querido hermano No, no hay ni un ser humano que sea perfecto Y la adversidad Y para que al cielo entremos Y para que al cielo entremos Y para que al cielo entremos Y nuestros errores desperdonarán Y nuestros errores desperdonarán No hay ni un ser humano que sea perfecto Cristo así lo dijo y tuvo razón Lo que no se ve, lo llevamos por dentro Y nuestros errores desperdonarán Y nuestros errores desperdonarán Y nuestros errores desperdonarán